Purina, firma líder global en alimentos balanceados para animales, inició operaciones en México en 1958 con su línea para cerdos y una red de distribuidores para atender las necesidades de los distintos productores pecuarios. Queremos dejar muy claro que fuimos la primera compañía y muchos de los saltos importantes en la porcicultura en México fueron o estuvo presente Purina. El año pasado la producción de carne de cerdo en México creció por el orden de 4.6% encabezada por cinco estados que en su conjunto aglutina el 69% del aporte de este tipo de proteína animal y debido a esto desde Purina tienen claro que el trabajo primordial tiene que ser directo con la red de distribución, es decir, la cercanía con los clientes. Consideramos que tenemos una red muy completa de distribución para atender a nuestros clientes en todo el ámbito nacional, en todos los segmentos y todos los canales de distribución. Con más de 500 distribuidores y cerca de 6.000 puntos de venta a nivel nacional, Purina trabaja en cada una de las regiones las cuales representan retos distintos para apoyar de manera particular a cada porcicultor. De los competidores la oferta de granos es muy variable y cada región tiene su reto particular y muy propio. La compañía ha abordado y enfrentado diferentes retos para la porcicultura en México, desde retos sanitarios, retos de precio, retos de costos de producción y creo que juntos el porcicultor y Purina hemos logrado superar todos esos retos. Yidú Uribe, gerente de línea para la empresa, nos señaló que el cumplir 60 años desde que se lanzó la línea para cerdos, básicamente ha representado un aprendizaje conjunto entre la industria y la empresa. Para Purina el compartir la tecnología, el compartir la experiencia global de Purina y ahora de Purina Cargill, donde tienes experiencias globales impresionantes que puedes compartir con los mercados locales, es un gusto para nosotros seguir aquí. Por otra parte, el líder territorial Alejandro Bernal nos indicó que en un solo estado hay muchas regiones y mercados, por lo que trabajan con los porcicultores de diferente forma, ya que de ahí nace la gama de productos y líneas que tienen para ofrecer. Las líneas que tenemos abarcan desde la gestación, maternidades, los lechones y hasta el mercado, o sea, es desde el primer día hasta el término. No nada más es llegar y vender un producto, también se les dan puntos finos a los porcicultores para que tengan un mayor desarrollo. Para finalizar, también charlamos con Ricardo Pacheco, quien desde el área de Mercadotecnia nos comentó que se están realizando diversas campañas a través de las distintas plataformas para que los clientes, distribuidores y productores se sientan más cercanos a la marca. En la actualidad estamos tratando de adaptarnos también a la gran gama de herramientas que tenemos digitales para estar todavía más cerca de nuestros clientes. La producción de carne de cerdo a nivel mundial crece año con año y mientras que la demanda continúe, la industria seguirá necesitando aliados para llevar de la mano su producción. Solamente para este año el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el consumo se ubicará en los 112.6 millones de toneladas y México, con la reciente declaratoria como país libre de fiebre porcina clásica, así como los nuevos mercados que se han aperturado, tiene un gran nicho de oportunidad para seguir creciendo. Los dejamos con el mensaje final que desde Purina envía parte de su capital humano. Solo me resta agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros estos 60 años. Les agradezco mucho a nuestros clientes, a nuestros distribuidores. Con el único objetivo de agradecer, pero más que nada continuar ofreciendo acompañamiento para los porcicultores. Ahora más que nunca vamos a estar en el mercado, vamos a seguir empujando, vamos a estar echados para adelante, dando el mejor servicio y los mejores productos. Si vienes por el camino recorrido, también ese agradecimiento se da por adelantado, por lo que está por venir. Queremos invitar a esas nuevas generaciones de porcicultores a ese brinco generacional, a que sigamos creciendo juntos, a que logremos otros 60 años juntos y que formemos un futuro y un legado nuevo con Purina. Amigos de porcicultura.com, los invitamos a no perder de vista lo que Purina estará realizando este año, porque seguramente encontrarán un producto, un servicio, una oferta comercial que se adapte a sus necesidades. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!